Un total de 25 estudiantes de la tercera especialidad en defensa y seguridad nacional del Colegio de Defensa, que está integrado por personal civil y militar, visitaron las instalaciones del Estado Mayor Conjunto. El día de hoy hemos recibido la visita del curso de la especialidad número 3 del Colegio de la Defensa con el propósito de formar parte de ese esquema y de esa planificación que tiene el Colegio de la Defensa con sus alumnos para desarrollar una serie de giras académicas concernientes a que cada uno de estos alumnos pueda recibir de parte de las diferentes estructuras que conforman las Fuerzas Armadas los conocimientos necesarios y poder ellos conocer las funciones que cada una de estas estructuras desempeñan. En esta oportunidad visitan el Estado Mayor Conjunto para conocer cuáles son las funciones, cuál es la misión, cuál es la visión a nivel de las Fuerzas Armadas, pero principalmente del Estado Mayor Conjunto como un órgano de asesoría técnico-militar de más alto nivel y que desempeña ese enlace entre el gobierno, entre la Comandancia General y la Institución Armada. En donde realizaron un recorrido por las diferentes direcciones, conociendo las funciones que desempeña cada departamento, además de conocer las instalaciones del canal Fuerzas Armadas TV, permitiendo tener una idea más clara del trabajo que realizamos a lo interno de la institución militar. Esta visita tiene un propósito fundamental de conocer los aspectos técnicos de estrategia militar que enlazan con la estrategia nacional en el ambiente de defensa nacional. Todo esto enfocado dentro del pensum académico y contenidos que tiene la temática de la especialidad en defensa y seguridad nacional que se da actualmente en el Colegio de Defensa Nacional. En ese sentido, los cursantes tienen la oportunidad de ver in situ y de recibir acá toda la información pertinente a las diferentes funciones de las direcciones del Estado Mayor Conjunto, así como la misma jefatura que enlaza con el alto mando nacional. El personal civil selecto y militar que forma parte del Colegio de Defensa Nacional expresó su agradecimiento a Fuerzas Armadas por brindarle la oportunidad de prepararse académicamente en los ámbitos de defensa y seguridad. Para nosotros es un honor a todos los compañeros del CDN venir aquí a las instalaciones de las Fuerzas Armadas, toda la explicación que nos han dado y las finas atenciones que hemos tenido por parte del personal militar. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? La organización, el patriotismo, el lema, el sacrificio, honor y lealtad que existe en esa institución y definitivamente las Fuerzas Armadas de la institución del país que más se respeta y por ende la que más se tiene que proteger. Definitiva, el recorrido ha sido muy interesante, particularmente para mí es la primera experiencia de visitar las instalaciones del Estado Mayor Conjunto y ha sido muy educativo la experiencia de recorrer y conocer cada una de las áreas y a lo que se dedica cada una de ellas. Bueno, es muy interesante en vista de que todos los compañeros de la especialidad en defensa y seguridad no todos conocen las instalaciones del Estado Mayor Conjunto y no solamente conocer las instalaciones sino conocer la misión que cada uno de los diferentes departamentos tiene en sus diferentes funciones. ¿Esto de alguna forma ayuda y contribuye a la especialidad de defensa y seguridad? Claro, porque como ellos tienen que analizar lo que es desde el plano estratégico y en la parte de defensa y seguridad analizar muchos campos, el hecho de conocer cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas pues les ayuda a ellos a analizar específicamente el campo militar específico. Cabe destacar que estas visitas forman parte del pensum académico que reciben los alumnos del Colegio de Defensa Nacional. Con la cámara de Guillermo Alvarado para Proyecciones Militares les informó Melisa Oliva.